...en el paro y movilización de la CGT y algunas entidades gremiales. En este caso, bueno, vamos a conocer la posición de Sociedad Rural de Nuestra Ciudad. Ya está en contacto con nosotros Leonardo Lacia, el presidente de la Sociedad Rural de Nuestra Ciudad. ¿Qué tal, Leonardo? Gracias por atendernos. Buen mediodía. ¿Qué tal? Muy buenos días para vos y para toda tu teleaudiencia. Bueno, ¿cuál es la posición que tienen ustedes frente a este momento particular que está viviendo el país? En momentos en que, bueno, habrá que tener en cuenta ciertas palabras y ciertas cuestiones, sobre todo por el tema de provocación, exacerbación. ¿Cómo se discute estos temas tan importantes en este momento? Mirá, nuestra responsabilidad hoy es absoluta. Eso lo queremos dejar bien claro a toda la sociedad. Entendemos que no es tiempo para adherir ni ser parte de una movilización o de un paro general en donde un gobierno acaba de tomar el mando de un país totalmente devastado por una administración que en los últimos cuatro años lo único que hizo fue cavar un pozo cada día que pasaba más profundo y llevar a los destinos de la República Argentina a donde hoy estamos viviendo. Así que nuestra responsabilidad es absoluta y con, digamos, con una calma que nunca dentro del sector la pudimos tener y sí o sí necesitamos tener esa calma, no sólo para el sector agropecuario, sino para el bien de la República Argentina. Leonardo, buen día. El gobernador de nuestra provincia, Maximiliano Pujaro, se plantó contra la suba de las retenciones y recibió el apoyo de los ruralistas. Si bien dijo que el gobierno está tratando de terminar con el despilfarro, pero sigue poniéndole un pie a la cabeza en lo que tiene que ver al campo. Igualmente, ante todo esto, también dice que este paro es desmedido. ¿Opina lo mismo? En cierta medida opino prácticamente lo mismo. El gobernador Pujaro hizo mucho hincapié en el no a las retenciones hacia el sector agroindustrial. A él le parecía descabellado que el sector agroindustrial, aquellas pymes relacionadas directamente al agro, sobre todo lo que es relacionado al aceite de soja y a la harina de soja, se le aumenta en dos puntos porcentuales a las retenciones. Es decir, del 31% la lleven al 33% y a partir de eso también adherió a las retenciones de las economías regionales y de los productos grandes relacionados al campo. Entonces, ahí es donde yo pongo un foco de alarma, porque la crítica no era pura y exclusivamente hacia el sector, sino al sector industrial en primera medida y luego al sector agropecuario. Sí comparto en un 100% de que este paro es netamente político y no representa en sí el malestar de los trabajadores. Eso sí lo comparto con el gobernador. Lo comparto yo como presidente y lo comparte la mesa de comitación directiva. Es decir, lo comparte la Asociación Rural de la República. Leonardo, ¿cómo está en estos momentos el dictamen, de acuerdo a cómo está y las últimas modificaciones y discusiones? ¿Está prácticamente como ustedes desean o cuáles son los puntos que se deberían modificar en esta ley de bases? Mira, uno lo que puede hablar es por el sector agropecuario. Nosotros desde las entidades base llevamos a las entidades intermedias, la entidad madre que en el caso nuestro es CRA, el no a las economías regionales, pero ¿por qué? Por un argumento bien sólido y bien conciso. Había economías regionales que por medidas netamente electorales las llevaron a 0% de retención y ahora el gobierno no volvía al 4,5%, al 9%, al 5% de retenciones, sino que llevaba todas por igual al 15%, en donde hubo un trabajo muy arduo, pero muy arduo de las entidades, explicándole el por qué no, y el gobierno en cierta medida está cediendo y está entendiendo cuál es el argumento sólido que le estamos presentando nosotros como entidades y a la vez también muchos legisladores de diferentes provincias, sobre todo las provincias del centro, ya me dicen Terrillo, Santa Fe, Córdoba y agreguemos Mendoza. Bueno, hoy por hoy en lo que es el sector agropecuario, lo que uno tiene entendido, según los últimos trascendidos, yo estuve hasta las 10 de la mañana, en política de día y mañana a las 12, pude haber pasado muchas cosas, el dictamen, digamos, en general, estaría aprobado, tendrían los votos, en particular, hoy por hoy la oposición no estaría acompañando ese aumento en subas a retenciones y será parte de la negociación que se va a dar en las próximas horas, entiende uno. Bueno, nosotros, toda medida que vaya en contra de los intereses de nuestros productores agropecuarios, obviamente que nos vamos a estar acompañando. ¿Por qué? Porque este tema de retenciones nosotros la venimos discutiendo desde el 2005 y hoy por hoy entendemos que, digamos, el país necesita una mano de todos los sectores, la única diferencia es que no todos los sectores vienen poniendo el hombro como lo viene poniendo el campo desde el 2002. Hay que recordar que hace desde el 2002 que venimos poniendo retenciones en donde en un primer medida teníamos que ayudar a sacar el país adelante, el país sale adelante, pero sabemos todos que a partir del 2006, 2007, la práctica de utilización no solo de retenciones, sino de lo que el gobierno nacional de ese entonces recaudaba, se desviaban y no se llevaban a la práctica para las buenas intenciones, llámese frutas, llámese educación, llámese salud, y cuando digo salud, insumos, hospitales. Todo eso Argentina hoy por hoy no lo tiene y esa discusión de retenciones la venimos teniendo desde el 2005. Lo que sí notamos en estos 45 días, que esa utilización de los fondos, llámese retenciones o impuestos, hasta el momento no hay sospecha que hay debidos de esos fondos a malas intenciones. Sabemos que es para la recuperación del país. Entonces, las retenciones tal cual estaban en los productos grandes, llámese soja, llámese maíz, llámese trigo, girasol, sorbo, y esta la carne diría, si tendríamos que seguir acompañando por un tiempo determinado, lo vamos a seguir acompañando. Lo que no permitimos es que se agreguen nuevas retenciones, porque el sector dijo basta, por una cuestión lógica, del 2005 a la fecha fueron cientos y cientos los productores que terminaron cerrando su establecimiento, la mayoría quebraron y tuvieron que empezar a ver, a aguantarse la sola y a dejar la actividad y a vivir de lo poco que le quedó en la actividad. Leonardo, bueno, por último, no puedo dejar de preguntar sobre un tema que preocupa a todos los productores o a los caminos de la ruralidad que tiene que ver con esto. ¿Cómo, si hay algún avance en cuanto a este tema? Mirá, con respecto a lo que es Camino de la Ruralidad, es una política de la administración de la provincia, que comenzó el año pasado, la administración provincial este año nueva, la nueva administración provincial, con el gobernador de la cabeza, continúa ese tipo de política, la municipalidad de Rafaela adhirió en la anterior gestión y nosotros como entidad no podíamos entender por qué la administración anterior no comenzó con los caminos de la ruralidad y esta nueva administración en 45 días ayer ya dio el primer puntapiés y el primer kilómetro ya está en marcha. Entonces celebramos este tipo de acción, notamos que hay muy buena predisposición de la nueva administración municipal y es un reclamo que hace años y años vienen pidiendo los productores de Rafaela, pero no solamente son beneficiados los productores de Rafaela, sino también son beneficiados los productores de las localidades vecinas y todo ciudadano que quiera salir a circular por los caminos rurales de la jurisdicción de Rafaela. Así que repito, celebramos esta noticia que hace mucho tiempo que la venimos pidiendo y bueno, hoy por hoy estamos empezando a encontrar las primeras respuestas. Gracias por tu tiempo, Leonardo, a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y siempre también desde nuestra parte a disposición. Gracias.